Oye, pero ¿qué te llamas? 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 Muévete bien, muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría a los muchachos que no sabían cómo baila un son cómo no liberarse de armonía ¡Qué fascinación! ¡Ay, compadre el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, compadre el sol! ¡Ay, compadre el sol! ¡Contentaré el tiro, chica! Tienes que apretar la tanga Tienes que mover la espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga Tienes que mover la espalda y la colita como zángano Y un pasito tum-tum Y otro pasito tum-tum Y un pasito tum-tum Y otro pasito Y un pasito tum-tum Y otro pasito tum-tum Y un pasito tum-tum Y otro pasito tum-tum Y otro pasito tum-tum ¡Epa! 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 ¡Vaya caballero! Para los galenos, Iván Francisco Álvarez y José Chiche Gaza, colegas Y se viene el sabor Y para los amores de mi vida, Ketty González, Lucas y Armando Borges Andrés La Rota, Darwin Almeida y Coraz Pérez, ¡comuníquenlo! Para el bailador, muévete bien, acomparte el sol ¡Ae! 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 Para el bailador, sabroso mi sol Para el bailador, con esencia del tambor Para el bailador, que se mueve el cadero Para el bailador, suavecito Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la espalda y la colita como Sanzano Tiene que apretar la tanga, tiene que mover la espalda y la colita como Sanzano ¡Ae! 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 ¡Aa! ¡Ae! 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 ¡ Y en invierno y verano, Leonardo Contreras y Celejo, Reina y Soñante, Felipe Santo y el Nene Rolandita, firmes